Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal. Ahora quería yo pues decirles que sí, voy a tratar de estar más constante en este canal, subiendo videos, como les dije en una historia anterior, que yo voy a estar haciendo videos así cortitos de motivación, dándoles ideas como de algo sobre el gimnasio, algo de ejercicio, como bajar de peso, lo que me está funcionando a mí. No soy una persona así que experta, que yo te voy a traer algo así para enseñarte y que venderte y cosas así. Por el momento pues no estoy así como digamos en ese nivel, pero sí pienso que un día sí estaré allí, pues en otro día yo te traigo esos cursos, te traer lo que sea, lo que sea, lo que Dios me ponga por delante pues te lo puedo ofrecer. Por el momento yo quiero presentarme porque yo creo que en ninguno de mis videos he dicho cómo me llamo, de dónde soy y dónde es que vivo, prácticamente no sabe mucho de mí. Estoy acá hace un rato ya en Estados Unidos, pero yo soy de El Salvador, mi nombre es Mayra Martínez y yo estoy aquí en dos canales, pero no he sido tan constante como les dije. Entonces eso es lo que les quiero enseñar a ustedes, de que vale la pena la constancia y vale la pena la disciplina, pero es algo que he aprendido últimamente, no es algo que yo he tenido en mente desde hace mucho tiempo, sino que es ahora que yo he tenido esto en mí y lo he aprendido pues al pasar de los años, he visto que si no sos constante, si no sos persistente en tus objetivos, no los vas a lograr jamás. Como les estaba diciendo en este video, es algo que me nace hacer en este canal, así como ir creciendo con ustedes y progresando y todo lo que no vaya a funcionar, pues se los puedo enseñar a ustedes, cómo va a ser el proceso y todo esto. Entonces algunos videitos son de gimnasio, otros son como de motivación y cosas así. Ustedes saben que yo no soy de las personas que están ahí que están motivadas tampoco, pero sí creo en lo disciplinario, creo que debemos de ser disciplinarios. Voy a poner un ejemplo que me pasó este día, hoy en la mañana, yo ya estaba pensando desde ayer que me iba a levantar un poquito más tarde hoy, porque iba a ir a trabajar durante la tarde, pues a veces me da mucho sueño y pues las energías las he gastado durante el día. Ahí es donde yo necesito dormir un poquito, entonces cómo tomar mi unap durante el día para poder yo rendir en el trabajo durante la tarde, ¿verdad? Porque yo no puedo irme durante la mañana a trabajar, porque a veces hay cosas que hacer, no, bueno, yo tengo mi niña también, entonces prefiero cuidarla y pues ya yo me dedico a ella. Yo me iba a levantar tarde, pues me levanté súper temprano. Y no, he tomado café y dije, bueno, me voy a tomar café, voy a tomar agua, me hice una matcha también, pero para por lo menos dar un poquito de energía, pues en ejercicio, limpiar, hacer muchas cosas, trabajar en mi proyecto y todo eso. Dejé mi niña en la escuela y ya pues ahora ya casi ya no voy a recoger la comida. Pues ahora estamos bien vayanitos aquí, pero como ya estaba diciendo la disciplina, ese momento yo pues tengo el cansancio durante todo el día. Y pues llegas el momento de que dices, no, pero es que tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. Entonces lo que sucede es que hay un pequeño paréntesis que podemos hacer en nuestra vida. Tenemos el proceso de la disciplina que golpea la motivación, que hay muchos movimientos por ahí diciendo eso. Entonces, pero no se trata de que la disciplina va a estropear su vida, ¿no? No se trata de eso, sino que siempre tiene que dar un paréntesis. En este caso mío, pues aquí sí creo que lo hice mal, pues no tomé un nap, no he dormido lo que es nada. Después que me levanté a las 5 de la mañana y yo tengo que trabajar en la tarde, entonces significa que allí hice algo mal, me forcé demasiado. Tomeo muchas energías para hacer muchas cosas y me puse en prioridad mi vida, mi salud prácticamente. Si vamos a hablar de la motivación, de la disciplina y de la energía, pues en mi opinión, yo pienso que es muy importante que tengamos disciplina, que es lo principal, pero también tenemos que tener energía, fuerza para hacer lo que tenemos que hacer. Después viene la motivación, que es ahí donde nosotros ya nos sentimos ahí motivados, que queremos hacer esto, pero la situación es que a veces nos olvidamos de nosotras mismas, ¿verdad? Nos olvidamos de nosotros mismos y a veces hay esto donde nosotros nos reforzamos, nos olvidamos, nos convirtimos. Entonces, como les dije, el éxito personal, tanto financiero como personal, está también en la salud, en nosotros, en nosotros, en cuidarnos, en priorizarnos. No es ser egoísta, es un egoísmo bueno, querernos nosotros mismos, amarnos, priorizarnos, sobre todo en el caso de que es cuando estamos haciendo algo, ¿verdad? Enfocarnos, sí, mantenernos enfocados y todo eso, pero siempre y cuando no nos olvidemos de nosotros mismos. Este ejemplo que te puse acerca de lo que te ha pasado a mí, es algo que yo tengo que mejorar porque a veces me esfuerzo demasiado, pero como les estaba diciendo, es algo que tú también quizás estés pasando, y yo te voy a decir que no hagas eso. Siempre tómate tu espacio, siempre tómate un nap, duerme con suficiente, mantente siempre enfocado, sí, pero también, pues priorízate, ¿verdad? No te sientas culpable, no te sientas mal. Si vivimos en un mundo muy, muy, muy continuamente, es rápido, pero no significa que vivimos tan bien, desesperarnos tanto, ¿verdad? Siempre todo va en un proceso muy, muy constante, pues siempre se va a lograr, siempre y cuando nosotros lo prioricemos. Así que espero que les haya gustado este video. Espero que aquí, pues me dejen sus comentarios y me digan qué clase de videos quieren que haga. Y chicas y chicos, cuídense mucho. Hasta la próxima. Bye.